You must be out, your mind don't sense a media Mira, si me llamaste, ahora me tienes que ver una niña If you search the world, tell me familia Dímelo, Norton Aún, me estoy buscando más que tú y esos de KIA Aún, yo no tengo amigos, yo solo tengo familia Aún, no se puede estar roncando si siento uno o el KIA Aún, parece que el progreso ajeno a ti te causa envidia Yo aguanto, man, lo que aguanta el papel Tus prendas, todos son fake No pueden ni en el play, colegial y yo NBA Me tiran por las redes, pero eso es un mamey No es lo mismo aquí en la cancha que tú jugando en tu K En el 3 pa' 3, tú sabes que soy el rey No soy policía, pero aquí yo soy la ley Me dicen negros tígeres porque soy de Gualet Yo no soy Magrégor, mi flow es Carlito Way Si apostaste, chavo, no me hago ahora, pay Te parto la madre si estás fuera en MMA Yo iba a explotar de ese melón, anyway La comida en culo te la tengo yo en replay Que mueve el kilo y no vende ni en Ebay Después que lo mate, dime what you gonna say Tú taladeando porque no tiene internet Y yo como leyenda como Tego lo mate Haciendo dinero, dinero, ay, a mami la mudé del ghetto, ay Viviendo en vida real, lo que antes para mí era un sueño De tu novia soy el dueño, los haters me quedan pequeños Ahora estamos subiendo de nivel, si tú no llegas yo te enseño Directo sigo que somos la para, que si la sacamos aquí se dispara Directo a tu cara, si estás cubriendo yo te escuchará El que nada debe, nada teme Ahora ellos quieren conocerme Ahora tienen que pagar por verme Ahora ando de hotel en hotel Me estoy buscando más que tú y eso te guía Yo no tengo amigos, yo solo tengo familia No se puede estar rondando si son dos, uno barquilla Parece que el progreso genuático te trae envidia Voy a patinar sobre hielo si entra en mi cora Tantas babies de diferentes países, una traductora Antes se reían, pero como torres, mírame ahora Desde la capital hasta bosque de Yuma Tú estás apagado y no culpe a Luma Están al día todas las baby mamas Siempre no estás en las tramas Con las mismas bocas que me pedías favores Ahora me difamas Eso no me preocupa El que juega a Mario tiene que verse con Koopa Estoy haciendo la funda, eso te guía Más el conmín para No son amigos, tú son mi familia Cabrón no ronques si tú eres una barquilla Parece que el progreso ajeno a ti te trae envidia Más el conmín para Dímelo a Norto, dime el futuro Toxicro Que lo que con que fue Yo soy el futuro fuera de olvidar Hasta el récord, llegaron los avatars Tiraníes Yo, Toxicro Que lo que, que lo que, Toxicro Da la luz, da la luz Con Flow X Compañía del dinero Cabo a raya, medio personal La insuperable Es la mami del suaga Ajá Yeah Freddy Graff Tituá Jaín en el naco Danny Punto Rojo Franklin L.B. Yeah Gran Fizz Millones Más. 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 ¡Suscríbete al canal!